Vivimos en el mundo al revés realmente, ¿no? Vivimos en el mundo al revés. Si vos salís a manifestarte, vas preso. Ahí sos el marginado, ahí sos el delincuente. Y ahí no importan tus derechos, ¿eh? Si te tienen que moler a golpes, si te tienen que llenar de balazos, lo van a hacer. Pero ahora vos sos un choro, nadie te puede tocar. Nadie te puede tocar porque sos el marginado. Yo sé muy bien que las cárceles tienen que ser un lugar de rehabilitación, no de sufrimiento. Que lo que tienen que buscar es la reinserción de las personas a la sociedad. Lo tengo claro, lo tengo claro. Pero todos vimos en los penales cómo hacen las tomas, todos vimos cómo salen todos armados, todos vimos cómo son por dentro. Entonces, si a la larga se preocupan por este sector de la sociedad, que me parece perfecto, insisto, ¿por qué no lo hacen realmente? ¿Por qué siempre buscan hacer el circo? Porque si de verdad quieren reinsertar a los pibes a la sociedad, repito, excelente me parece. Si de verdad lo quieren hacer, empiecen por las cárceles. Empiecen por las cárceles, porque en las cárceles es donde más violencia hay. ¿Cómo puede ser que los presos tengan tanta facilidad de hacer un motín, si tienen cuchillos, tienen estacas, tienen fierros, tienen pistolas, tienen celulares de alta gama, mejores celulares de los que tengo yo? Entonces, ¿realmente están haciendo el cambio? ¿Realmente están haciendo el cambio? ¿Solamente se trata más de una jugalleta para ver el Estado? ¡Oh, el Estado populista! El Estado que se preocupa por todos. ¿Por qué no se encargan de crear más escuelas? ¿Por qué no se encargan de crear más centros deportivos? Si realmente les importa que no haya este tipo de delitos. Si realmente les importan los tipos que sufren maltrato. ¿Por qué no hay un Estado más presente con la asistencia social en los colegios, en los barrios, en los comedores? Tenemos un Estado ausente, que solamente se hace presente cuando le conviene hacer circo. Porque para ayudar al que labura, no está, porque el laburante no le conviene. El laburante no le conviene, porque el laburante lo que hace es salir adelante por sus propios medios. Y al Estado, a este tipo de Estado, que ya viene desde hace años, ninguna es la excepción. Desde hace años viene la interés a que seas dependiente. Todos venían, duplicaban los planes, aumentaban planes, 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 ayudas sociales. Y las fuentes de trabajo, señores. Y la fortaleza del sistema de educación. Y el aumento de sueldo para los docentes. Y las ayudas sociales en los barrios, en los comedores. Ahí ya no se hacen cargo. Entonces yo pienso de dos, una de dos. O no saben hacer las cosas, están mal asesorados. O quieren hacer mal las cosas. O solamente les interesa hacer el circo. Y como dije, les interesa que seas un delincuente, que andes en la mala vida, para recién ahí darte el apoyo. Para que después le juegues el voto. Porque así parece ser. Porque así parece ser. Porque por culpa de un Estado ausente, nuevamente tenemos una familia destruida. Un tipo que salió de su paseo, un tipo que laburaba, un tipo que sacaba adelante a su gente, que contribuía a la economía del país. Se toma un momentito, sale a pasear, le meten un disparo en la cabeza, lo matan para robarle la bicicleta. Y encima, la familia que todavía está llorando el muerto, escucha decir a las autoridades nacionales que al asesino no lo tenemos que juzgar, que lo tenemos que entender. Este es el mundo del revés, señores. Argentina es el mundo del revés. Y por eso somos la burla del mundo. Y por eso, durante muchos años, no vamos a poder salir adelante. Porque estamos estancados. Y parte de esa responsabilidad también la tenemos nosotros como sociedad. Porque seguimos permitiendo que estas cosas pasen.